Vamos a hacer algo muy bonito, es una idea de Jasna. ¿Cómo estás Jasna? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias señora Kam. Como les decía la señora Kam, a mí nomás se me ocurre cada barbaridad, como me decía mi mamá cuando estaba chica. Ahí tratando siempre de buscar algo distinto, algo diferente a lo que ya hemos hecho, porque son tantos años que al final después se van agotando las ideas, así que siempre tratando de buscar. O las transformamos, ¿no? Claro, claro. Estamos tratando de buscar algo distinto y de hacer algo entretenido para esta Pascua y vamos a hacer esta linda mochila, es una mochilita, arriba si ustedes se fijan están los tirantes de la mochila y es un conejo vestido de zanahoria. Él está dentro de esta zanahoria con sus bracitos hacia afuera, sus patitas que son muy muy grandes, yo quería que tuviesen unas patas grandes para que se notaran, ¿cierto? Cuando los niños se pongan atrás, se cuelguen la mochilita, se noten estas patitas que es desde lejos, ahí se levanta esa parte de arriba y ahí se van a echar los huevitos o después cuando la quieran utilizar, la colación a lo mejor o algún juguetito. Es diferente, entretenida. Las chasquillas, por ejemplo, son las hojitas de la zanahoria, las orejitas bien paraditas. La idea es que sea algo entretenido, divertido también. No una bolsa que después la boten, sino que sea una bolsa que después tenga su utilidad. Ahí está el cordón, vamos a aprender a poner las presillas también para el cordón para que sea utilitaria después de utilizarla con los huevitos de pascua. Para cualquier ocasión también, como siempre. Sí, yo creo que es muy simpática, muy buena la zanahoria. Y ahí muy buena la idea, ahí está, de este simpático, me gustan sus patitas, ¿no? Que son bastante grandes y lo hace ser diferente. Ahí está nuestra zanahoria. Nuestro conejito disfrazado de zanahoria. Exactamente, conejo disfrazado de zanahoria, ahí está. Ahí está, es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos entonces a comenzar a dar la bienvenida, por supuesto, a todas nuestras amigas que nos siguen por YouTube y por Facebook y nuestras amigas acá en Antofagasta por la señal de PTR. Así que listo, saludadas a todas nuestras amigas que están muy atentas ahí a trabajar. Exacto, vamos a trabajar y lo primero que usted tiene que tener para comenzar a trabajar es el molde. Facebook, Casa Puccini, Álbum de Fotos, Pascua de Resurrección 2019, ya mañana en la mañana va a estar publicado para que ustedes los descarguen, si es que no son de Antofagasta y lo puedan realizar. Es bastante fácil el proceso, tiene a lo mejor algunos detalles en los que nos vamos a detener, pero hay cosas que son a lo mejor bien sabidas y bien conocidas. Dentro del trabajo vamos a comenzar primero con la tapa, que es donde va a llevar a lo mejor la mayor cantidad de información dentro de todo el proyecto. La tapa la vamos a cortar de la siguiente manera. Vamos a cortar, en este caso españolense, usted utiliza la tela que estime conveniente, ¿cierto? La parte delantera la vamos a cortar con esta perforación que va a ser desde donde se va a ver la carita del conejo. La parte de atrás la cortamos completa, cerradita, sin esta perforación, ¿cierto? Y además vamos a cortar para la tapa en blanco, que va a ser la carita del conejo, dos veces. ¿Por qué lo vamos a cortar dos veces en blanco? Porque miren, yo lo pongo encima, se trasluce el naranja y yo no quiero que se trasluzca el naranja, ¿cierto? Y me invada el tono, ¿cierto? La carita del conejo, así que por eso yo lo voy a utilizar en tela doble. Tienen la opción de cortar las dos veces iguales o también la opción de cortar el segundo trocito, solamente un poquito más grande que la perforación que le realizamos a la tapa. Cuando lo tengamos todo cortado, lo primero que vamos a hacer es trabajar con el blanco y poner encima la tapa. Vamos a firmar como siempre con los alfileres y vamos a realizar punto festón por toda la parte interna. Vamos a dar dos puntaditas para que no nos falte el tiempo después para los detalles que a lo mejor son importantes dentro del proyecto. Acá entramos por detrás de la tela sin problema porque va a quedar todo tapado. Con hilo blanco, hacemos la lazada, tomamos tela inferior y tela superior y continuamos haciendo exactamente lo mismo. Se fijan, yo tengo apoyado el dedito en la parte de atrás, pero no me pincho porque tengo bastantes telas y normalmente nosotros estamos tomando solamente las fibras superiores de la tela de abajo, ¿cierto? Y la tela de encima ya la tomamos completa. Y de esa manera continuamos cosiendo completo todo el contorno. Yo voy a retirar la aguja por mientras. Cuando tengamos cosido todo el contorno, yo voy a firmar acá con alfileres para que pensemos que lo tenemos cosidito completo. Vamos a continuar. ¿Con qué continuamos? Con las chasquillas, que son las que van a ser las hojas de la zanahoria. Y las ubicamos, fíjense que yo las voy a ubicar sobre el naranja porque después yo tengo que cortar todos estos excedentes que me vayan a quedar de blanco, que pueden haber sido solamente por una mala posición o porque cortamos a lo mejor un poquito más arriba. Pero todos esos excedentes yo tengo que retirarlos. Así que me preocupo de que me quede sobre el naranja. Y realizo el mismo punto festón que nosotros realizamos acá abajo. Lo voy a realizar por todo el contorno de la zanahoria. Por todo el contorno, perdón, de la... Hoja. Hoja. Eso era. De la chasquilla iba a decir. De la chasquilla. De la hoja. De la hoja. Completo el contorno. Cuando tengamos listo eso, vamos a continuar con los brazos. Tenemos un enredo, ¿cierto? Pero es que todo esto que estamos trabajando va a ir sobre la tapa. Así que todo esto tenemos que hacerlo antes. ¿Cómo vamos a trabajar con los brazos? Vamos a comenzar a coser desde, más o menos desde la parte superior hacia abajo, un centímetro puede ser. ¿Por qué? Porque todo esto va a ir al aire y solamente va a ir unido a la tapa la parte superior. ¿Cómo comenzamos a trabajar? Como siempre, con los nudos en el hilo. Y vamos a hacer el punto festón de orilla. Perdemos el hilo en el medio. De esta manera. Perdemos también el nudito, ¿cierto? O el hilo que quede colgando. Hacemos la lazada y tomamos ambas telas. Nuevamente lazada, tela inferior, superior. Y vamos a ir haciendo una puntada, no muy grande. Unos 3 milímetros de profundidad y unos 3 milímetros de separación entre puntada y puntada. Lo mismo con la carita. Que la carita que sea, ojalá, una puntada muy pequeñita. Para que no invada tanto, ¿cierto? La carita y sea más importante la decoración. Y de esta manera vamos a ir cosiendo completo. Vamos a dar la vuelta. Y vamos a rellenar solo la manito. Y la parte superior la vamos a dejar sin rellenar. Yo tengo un paso más avanzado que les voy a mostrar. Aquí. Miren. Ya tenemos entonces rellenito solo la parte inferior. Un relleno suave. No muy duro en este caso. Porque es nada más para que le dé un poco de volumen, un poco de energía al bracito y no nos quede tan plano. ¿Cómo lo vamos a ubicar? Lo vamos a ubicar cuando ya tengamos todo cosido, ¿cierto? La chasquillita y la parte interna de la carita. Lo vamos a ubicar acá encima. Ahí lo vamos a firmar. Fíjense que yo dejé toda la parte superior abierta, ¿se acuerdan? Porque ahora yo lo voy a unir. Al tener yo la costura realizada ya de antemano por todo este contorno, me permite que esto quede al aire y que quede libre para yo después, cuando tenga que hacer las terminaciones en todo lo que es la tapa, lo pueda hacer sin problema. ¿Cómo voy a coser? Nos va a quedar, ¿cierto? A lo mejor un trocito de hilo, si no ustedes tienen que agregar el hilo. En este caso a mí me quedó. Y con el mismo hilo vamos a hacer la primera puntada, ahí, y vamos a dar la lazada. Ahora hacemos la lazada, tomamos la tela inferior, todas las telas, la superior, ¿cierto? En este caso teníamos dos. Y vamos a llegar hasta el otro lado rápidamente. ¿Bien? Para que ustedes vean cómo es que tiene que quedar afirmada la manito. Vamos a llegar hasta el otro lado. Dos puntaditas más. Acá tenemos otra y acá vamos a cerrar. ¿Cómo vamos a cerrar? Nos devolvemos aquí mismo, hacia adentro. Y vamos a rematar por la parte de atrás. Un buen remate, yo voy a hacer uno solo, pero ustedes lo hacen todas las veces que sea necesario. Voy a retirar el alfiler para que ustedes vean que inmediatamente el brazo, miren, aunque yo lo tire, no se va a salir. ¿Se fijan? Quedó inmediatamente afirmado, apenas con unas puntadas. Y hacemos lo mismo al otro lado con el otro brazo. La ubicación de los brazos completamente opcional, como ustedes quieran, más arriba, más abajo, más juntos, más separados, a los costados, como ustedes quieran. Bien, siempre dejando estos costaditos al aire para que lo podamos levantar y después coser todo lo que nos quede por debajo. Ahí. Si ustedes se fijan, todavía no hemos puesto la tapa, no hemos hecho nada. ¿Qué hacemos ahora? Ustedes pueden hacer inmediatamente la lazada para la boquita y ubicar los ojos. Yo se los voy a mostrar en un paso más adelantado. En este punto sería lo ideal porque todavía no tapamos nada por detrás. Cuando tengan lista la carita, recién van a tomar lo que va a tapar la parte de atrás, ¿cierto? De la tapa o la primera capa de esta mochila. Y la vamos a firmar. Acá, ustedes saben, vamos a sacar todos los excedentes que nos puedan quedar del blanco. Yo quiero que cuando realicen el punto festón, el blanco no se vea, quede cerradito el color naranja. Que el color naranja puede ser este palidito como yo tengo, pueden utilizar a lo mejor uno más fuerte. Eso es completamente opcional. No tiene que ser exactamente este mismo tono. Pueden utilizar cualquier tonalidad de naranja o la que ustedes puedan encontrar. Así retiramos todo lo que nos pueda quedar de excedente. ¿Y qué es lo que vamos a coser en este punto? Tenemos esta parte que es un poquito más recta, ¿cierto? Toda la parte superior, desde que pusimos la chasquilla en la parte central. Unos dos centímetros y medio hacia cada lado vamos a dejar abierto. Y vamos a dar la vuelta completa. Bajamos, levantamos y así podemos coser sin ningún problema toda la parte baja. Subimos y dejamos abierto. Yo voy a poner los alfileres hasta donde tenemos que coser y a donde vamos a dejar abierto. Ahí y acá. Y lo dejamos, tranquilito. Un ratito porque vamos a trabajar con las patitas. Las patitas son bastante fáciles de hacer. Tenemos una base y tenemos también la parte superior. ¿Se fijan? La parte superior es como un babero. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cerrarla. Y vamos a cerrar la parte recta. Y vamos a coser con punto festón. Cuando tengamos lista y cosida esta parte recta, vamos a marcar la punta. Y marcamos la puntita. Tomamos la base de la patita. En este caso que para los zapatos hacemos el mismo proceso de marcar los centros para poder después coser y que nos quede todo en su posición. Ahí, al otro lado. Y recién nosotros tomamos la parte superior y ubicamos alfiler con alfiler. O, en este caso, costura con alfiler o con centro. Ahí. Y al otro lado, centro con centro. Ahí. Y después, recién ubicamos los laterales. Para un lado. Y después ubicamos el otro lateral. Esto si lo cortamos bien nos va a quedar justito. No nos va a sobrar ni nos va a faltar tela. Ahí. Costura con punto festón. Contorno completo. Y rellenamos. Gordito. Que nos quede bien rellenito. Cuando tengamos listo eso, vamos a tomar un rectángulo de aproximadamente 8 centímetros por 10 centímetros. Lo vamos a doblar. Vamos a hacer punto festón por toda la orilla. Y acá lo vamos a cerrar con puntada envolvente. Y nos va a quedar de esta manera. Así. ¿Se fijan? Como un cilindro, pero cerrado en la puntita. Vamos a rellenar un poquitito. Esto, cuando esté bien relleno, vamos a hacer las lazadas, ¿cierto? Para las patitas. Y después, vamos a poner dentro de esto que ya está relleno. Ahí están las lazadas de las patitas. ¿Se fijan? Podemos entrar, antes de poner la pierna, entramos por el mismo algodón y hacemos las lazaditas. Tiramos y para que nos queden estos deditos separados. Este tubito que nosotros realizamos, que ya está cerrado por debajo, ¿cierto? Con puntada envolvente, lo metemos dentro de la perforación que nos va a quedar. Esta perforación nosotros la dejamos tal cual. Si nos queda un poco más grande, no se preocupen porque eso después con el mismo hilo nosotros lo vamos a cerrar. Y lo cerramos. Acá. Solamente con hilo, no tenemos pegamento. Solo con hilo por todo el contorno para que nos quede bien cerrado y no se preocupe que queda feo porque eso lo vamos a tapar. Cuando tenemos listas las dos patitas, recién vamos a trabajar con la parte de abajo. Esta es como si fuese la puntita de la zanahoria. ¿Se fijan? Esto es lo que va a ser el bolsillo, lo que va a contener lo que ustedes pongan dentro. Lo primero que vamos a hacer es cerrar la parte superior con punto festón, tal cual yo se los mostré hace un instante. ¿Sí? Y vamos a cerrar toda la parte superior. Cuando tenemos eso cerrado, recién tomamos la parte de atrás, que también la vamos a cortar en tela doble para que sea más consistente también. ¿Cierto? No nos quede tan liviano. Y vamos a trabajar. Ahí, y vamos a ubicar este bolsillito que va a ser el contenedor de los huevitos. Y vamos a realizar una costura con punto festón por uno de los costados, pero vamos a llegar hasta ahí nada más. Esta parte la vamos a dejar abierta. ¿Cuánto desde la punta? Aproximadamente unos 6 centímetros. Desde la puntita hacia arriba. Y yo voy a firmar pensando que tenemos ya la costura por el lado. Y ahí tomamos las patitas. ¿Se fijaron que el relleno que yo le puse a la pierna fue solamente en la parte inferior para que quede metidito, ¿cierto? Dentro de la patita y la parte superior va sin relleno. Probemos si está bien y lo vamos a poner por dentro. Tomamos las dos telas que tiene, ¿cierto? El bolsillo y dejamos las dos telas abajo y ponemos dentro la patita. Ahí. ¿Me quedó bien? No es exceso de relleno. Lo coso. Ponemos las dos, por supuesto. Una para cada lado. Vamos a pensar que tenemos puesta la otra. Ahí. Y ahí. Y continuamos cosiendo. Después cosemos la otra patita. Damos vuelta. Cosemos por detrás, que eso es muy importante. Y continuamos cosiendo hasta que termine el bolsillo. Antes de continuar hacia arriba, vamos a tomar la tapa. Recuerden que la tapa ya cosimos toda la parte baja y dejamos abierta solamente la parte superior. Ahí nosotros vamos a ubicar, todavía no hacemos nada, vamos a ubicar solamente las orejas, cuatro veces, ¿cierto? Cosemos sin rellenar, punto festón. Yo ya tengo una lista. Tomamos las dos orejitas y las vamos a ubicar. Primero las vamos a presentar, a ver si nos quedaron bien. Y las vamos a ubicar, no en estas telas, ni en esta. Acá, en la última. Una para un lado y la otra para el otro. Ahí. Y cosemos recién todo este pedacito que nos queda. Todo este pedacito y eso nos va a unir la parte delantera con la parte de atrás. Por detrás hacemos lo mismo cosiendo las orejas. Y de ahí continuamos cosiendo todo lo que nos faltó hasta arriba. Y si ustedes quieren, cuando terminen acá, cosen esta parte. Esto queda al aire. ¿Cómo nos va a quedar? Yo ya tengo un paso más avanzado para que ustedes lo vean. Sí, a mí nos están quedando como cinco minutos. Ya, rapidito entonces, porque nos faltan todavía algunas partes. Solamente esta parte abierta. Fíjense que yo voy a doblar ahí. ¿Se fijan? ¿Por qué tiene que quedar abierto todo lo demás? Para yo poder levantar la tapa y que me quede dentro el bolsillito. Exactamente, el espacio. Acá tenemos ya cosidas entonces sus patitas por delante y también por detrás. Las orejitas también, siempre no se nos olvide la costura por detrás porque al pasar con el hilo tomamos solo la delantera. ¿Qué vamos a hacer ahora? Rápidamente, a ver si es que alcanzamos a armarla. Una tirita de 16 centímetros por 3 centímetros, la doblamos a la mitad, punto festón por los laditos y lo doblamos. Y esto lo vamos a ubicar. Vamos a hacer tres veces. Y vamos a ubicar una en el centro y dos abajo. Lo van a coser con punto festón. No se preocupe si no lo hicieron antes porque si lo hacen en este punto va a pasar lo mismo. Vamos a tomar solamente la tela que está encima, no nos vamos a pasar hasta abajo. Así que no se complique. Si no lo hizo antes lo pone en este punto sin problema. Y lo que quiero que ustedes vean es cómo vamos a pasar el cordón, que eso es importante. Yo voy a ocupar dos metros de cordón, un cordón de buzo. Ahí. Y lo vamos a pasar por la primera presilla que tenemos en el centro. Ya cosida por supuesto, yo lo tengo afirmado. Vamos a cortar acá en el medio. Este lo vamos a pasar por acá. Y este que tenemos para este lado, también lo pasamos por la presilla de abajo. Y ahora tomamos las dos puntitas y le hacemos un nudo. Las otras dos puntitas y le hacemos el nudo. Ahí. Y miren. Ahí está por detrás la mochilita, ya con sus tirantes para que ya lo puedan utilizar. No se olviden de tapar con un trocito de pañolencia y toda esa unión. Ahora no lo hicimos, pero ustedes con un trocito de pañolencia y tapan toda la unión que queda alrededor del... La nariz nos faltaba. La nariz. Hoy día la voy a pegar con silicona nomás, ya para que la podamos levantar rapidito. Pero ustedes la pegan bien, ¿cierto? Con cola lentejuela. Ahí. Y ahí queda. Terminada esta mochila de conejo disfrazado de zanahoria. Con sus patitas grandes. Ahí es. Miren qué bonita quedó. Muy me gustó esa mochilita, ¿no? Quedó muy bonita, fácil para que los niños la puedan llevar, se entusiasmen ahí, así que a trabajar. Quedan dos semanas todavía, así que alcanzan a hacerla. Muy bien. Muchísimas gracias. De nada. Nos estamos viendo en una semana más. Exacto. Pidió permiso, así que la próxima semana no va a estar. Extrañenme. Que estén muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y luego regresamos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.